¡Venga, chef, acá! ¡Ya estamos aquí en la cocina! ¡Ingrid, qué placer verte, mana, chula! Vieron cómo nos abrazamos, viéndonos... Nuestra primera receta del 22. Del 20, del 20, 22, ¿verdad? De enero. Primera receta, muy bien. Y hay que aceptarlo, ¿no? Nos gusta ahorrar la economía y también cuidar la figura. Así es, ¿sí o no? Me encanta, sí. Entonces, anúncial. Más la economía que la figura, más la figura que... Pero no importa. Las dos, las dos. ¿Quién la anuncia? ¿Quién? A ver. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer y va a cocinar, Juan. Usted va a decir lo que vamos a cocinar. Unos sopecitos de nopal con tinga de zanahoria que no van a creer lo fácil, lo rico, lo económico, lo saludable. ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Bendidísima! 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 Pues se ven buenísimos, ¿eh? Vamos a arrancarnos, Mimí y Juan. De este lado, Juan, me ayudas con el calor. Venga. Vamos a empezar a cortar la cebolla porque vamos a hacer tinga. Ok. Voy a hacer una y tú me ayudas con las siguientes. Muy bien, me parece. Esta cebolla no se mueve como la de Carlos, que contó hace ratito. No, no. Muy bien. Media luna o luego también le llaman plumas, ¿ok? Esto lo vamos a cortar y que no rebase siempre la cebolla de, en esta ocasión, del producto principal, que es la zanahoria. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo. Oye, y siempre es con cebolla blanca, ¿verdad? Dale tú mejor. Te voy a decir una cosa. La cebolla morada, Juan, podemos ir poniendo un poquito de aceite. Te voy a pasar la cebolla. La cebolla morada, Mimimi, y ahí en casa, es más dulcecita. Sí. Yo la recomiendo para ensaladas. Ok. En crudo un poquito más. O para ceviche. Para ceviche. Para ceviche es muy bueno. Sí, sí. Ahora, esta receta no tiene una proteína animal. Ok. Pero no con ello significa, estamos haciendo tinga de zanahoria, no con ello significa que no es un plato fuerte. Te voy a decir por qué. Hace ratito estaba platicando con Juan y el frijol que lleva abajito el nopal justo es una proteína vegetal. Entonces, imagínate, verdura, frijol, la zanahoria echa tinga, que es una delicia lo dulce, el contraste de la cebolla. Por supuesto, por supuesto. Oye, qué rico. Y un buen concentrado de jitomate con cualquier tinga hace la diferencia. Y aquí, aprovechando que es cumpleaños de Mijares, él siempre me dice, Ingrid, sonríe, te ves tan bonita sonriendo porque luego en la cocina andamos tan estructurados. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. ¡Sonrisosa para el cumpleañero! Ahí está, para ti, Mijares, y para toda la gente que hoy cumpleaños. Bueno, la zanahoria, Mimimi. A ver. ¿Cómo la hice así? Porque sería muy fácil, ¿no? Exacto. O sea, tienes una máquina especial. Yo la compro en bolsita, pues ¿cómo? Ah, justo. Sí, sí, sí. Justo en bolsita. Pero para que no vaya por la bolsita, tenga en su casa el rayador es una gran herramienta. Gran herramienta y nada más, por favor, no se vayan a rayar la mano. Exacto, cuidadito. La lógica, siempre hay que avisar. Que no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero ya me ha pasado. ¿Ya ha pasado? Sí, ya me ha pasado en el queso. Soy bien sonsa, mano, de verdad, soy súper sonsa. Y sí me ha pasado. No, la cebolla no se movió, Carlitos. Ahora, les voy a dar un quicilazo de pollo o de res, justo. Yo aquí ya la rayé y aquí no hay magia. Solamente hay rayador de casa, ¿ok? Exacto. Es lo único que necesitamos. Bueno, vamos a agregarla y la vamos a poner hacia abajo. ¿Cómo van los nopales, Juan? Los nopales van muy bien, van calentitos aquí. Ya se están agarrando su temperatura. Les vamos a poner sal y pimienta. ¿Quieres ponerle pimienta? Sí, por favor. Pimienta y sal. Vean esta chulada de salero que me llegó del santo club. Está padrísimo, mana. Y con su cuchara. Ahí está. Muy bien. Lo que viene a ser. Ahí está. A mí se me gusta mucho la pimienta. Y también los nopales. Vamos a la palita. Juanito, te dejo para ver si le ponemos tantita sal. Por supuesto. Oye, entonces, con esta receta también podemos hacer, ya sea con pollo, ya sea con... Esta receta que te estoy dando puede ser con pollo, exacto, o con res, pero pruébalos con zanahoria empezando el año. Se vale. Hay que cuidar el bolsillo y hay que cuidar... Con la cita. Con la figura. Con la figura. ¿Cómo de qué no? Eso es todo. Sabroso, ¿eh? Sí, sabroso. Ah, pensabas que... Pese que le chiflabas a Mimi. También, ya, ya. Le chiflo a las tres. Ay, perdón, Juan. ¿Qué pasó, compadre? Les voy a compartir algo que a mí yo lo aprendí y hace la diferencia con la tinga. ¿Cómo hacemos diferente una tinga? De cualquier despollo, de res o de zanahoria. Sofríe los jitomates, a diferencia de hervidos, y ve la consistencia que te da. Lo frito con un poquito de aceite hace la diferencia y chipotle, bárbaro. ¡Nombre! Entonces, a ver, para los que somos nada duchos en la cocina. No te apures. Nada más los pones, o sea, no los hierves los jitomates. En cuaterones los cortamos y si tenemos esa cebollita que queda por ahí del arroz que hicimos ayer, con un poquito de aceite a ras, los ponemos al fuego y va a ir mermando, va a ir soltando su propio jugo, el jitomate. Ok. Y cuando ya lo veas caramelizado, quiere decir con estas costritas un poquito oscuras de ambos lados, le apagas y con su propio jugo, no más. Ok. Y luego ya va a la licuadora. Y ahora va a la licuadora. Y aquí es lo que tenemos y que están viendo en pantalla, que es lo que yo hice con el tip. ¿Le puedes licuar el chipotle? Sí. ¿Se lo puedes dejar entero? También. ¿O el puro juguito? Mucho más rico. Y es al gusto del consumidor rico. Al gusto del consumidor. Exacto. Oigan, ¿no saben a lo que huele? ¿Qué cosa más deliciosa? Y la mano santa del guapote. Vamos, querida Mimi. La mano santa. He tenido la suerte de las manos santas. Han estado aquí, Juan, ha estado Charlie. El Charlie, que cocina muy bien también. Charlie cocina muy rico. Pero también los que comemos, vale la pena, ¿no? Hombre, aparte somos el público agradecido. Se le llama público agradecido. La gente del staff aquí, los chavos y una servilleta, somos el público agradecido. ¿Verdad, muchachos? Ahora, vamos a armar el sope. ¿Sale? Ahora, oye, Ingrid, ¿por qué le llama sope realmente si la base no es una tortilla? Bueno, a ver, también simplifiquemos un poquito los nombres y ayudemos un poco. Podemos eliminar en esta ocasión o en esta semana la tortilla y podemos sustituirla por nopal. O sea, vale. Juan, lo que pasa es que venimos también mucho de saberlo, ¿no? Exacto. Cuando cena, navidad, cena, el nuevo, cena, cena. Ahí está la gallina. Venga. La gallina. Vete por papel y lápiz porque voy a darte el recap. El recap. Muy bien, muy bien. Me encantó la gallina. Tinga de zanahoria. Con aceite pusimos la cebolla en medias lunas. Cuando está translúcida, quiere decir, cuando está transparente, agregamos la zanahoria. Tinga, después va a mermar o va a sudar y le agregamos el concentrado de tomate y después de ahí el chipotle, sal y pimienta y sale esto. Vamos a ir armándolos y aquí, ante tus ojos, hoy lunes, en vivo, salen los sopes de Tinga porque salen. ¡Qué bueno! Pero, aparte, bien barato, me parece padrísima alternativa. ¿Puedo decir cuánto sale esta receta? Venga, venga. Ok, ¿cuánto? Esta receta, como la van a ver con todos los ingredientes, me gasté, Mimi, 280 pesos. ¡No, hombre, no te lo puedo creer eso! Pues mira, son ocho nopales, dos, cuatro, seis, ocho para cuatro personas. Cuatro personas, está buenísimo, me parece maravilloso. Y miren qué fácil. Ahí está, frijolito abajo con mis manos limpias. Seamos generosos, por favor, en casa. No, aparte, el frijolito le tiene increíble, el sope. En casa yo creo que tienen la mejor mamá o abuelita que pone los frijoles peruanos, flor de mayo, flor de junio, sangre de toro, los que sean. Y ahí sí, échale tantita manteca de puerco porque... ¿Lo quieres preparar? Lo preparo, lo preparo. Crema, queso y una muy buena tanda. ¡Esas manos! ¡Qué deli, verdad! Oye, Juan, gracias. Mati, muchas gracias. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Armamos. Pues todo, porque aquí es cumpleaños del Mijares, entonces hay que... A ver si es cierto que como Rona duerme... Pase usted, pase usted. Si pensaba que era para ti, pues te toca. Vente, te mandamos el tuyo, Mijares. Pásele. A ver, a ver, a ver, ¿qué tal, a ver qué tal? ¿Qué tal, qué tal? ¡Buenín! ¡Ay, muy bien! ¡Vamos! ¡Rico, rico! ¿Cómo me quedó, cómo me quedó, Hasil? ¡Sahil! ¡Sahil!